Hace mucho que entendí que no soy muy bueno en muchas cosas Pero si en algo tengo talento es en joder mi destino No puedo entender como las cosas que siempre planeo se echan a perder En el último pinche segundo y por niñedades absurdas Todo esto no sé si me ponga triste O si alguien pintó con tristeza todas mis decisiones Mi tercera esposa me acaba de echar de la casa Tengo una pistola cargada en mi mano Y muchas razones para ponerle fin a esto Pero como sé que alguien probablemente escribió que hoy le pondría fin a esto Entonces por eso decido no apretar el gatillo Estoy cansado y por eso voy a salir a tratar de arrebatarle algo a esa escena que alguien escribió para mí Mi ansiedad es mucha Debo cambiar el mundo Tengo la urgencia de hacerlo Y con eso quizá cambie también Mi pinche destino Pura pinche fortaleza cómics No estamos aquí de visita No estamos aquí de visita No estamos aquí de visita No estamos aquí de visita